Siento plena admiración por quienes saben dónde quieren ir y no se dejan distraer hasta llegar. Y es que ayer fui a hacer crossfit por primera vez, quedé con Cristina, una amiga, que antes de ir a entrenar me enseñó su nueva casa. La verdad que me dejó flipada, era preciosa el detalle, estaba súper bien, cuidado. Y sentí muchísima admiración porque me contaba cómo ella desde los 16 años ya visualizaba que se quería independizar, que iba a tener su casa, quiere ser madre joven y a pesar de que sea algo que yo no veo para mí, me encanta ver a aquellas personas que lo quieren, lo saben y lo materializan con tanta claridad. Y es que con 25 años ya tiene una casa, su hipoteca, su trabajo estable, ahora ya está pensando en tener un hijo y era como Dios, o sea, me veo completamente incapaz de hacer algo así, pero por otro lado veo otras habilidades mías personales que sí sé potenciar. Entonces lo que me gusta de esta situación es que digo, vale, esta no es la vida que a mí me gustaría tener, pensar ahora tengo que pagar una casa en un mismo lugar hasta 2058, que se acaba la hipoteca. Para mí eso generaría un estrés brutal y a pesar de que sé que es algo que quizá en algún momento hay que hacer o no, porque cada vez hay más maneras de vivir, sí logro admirar todo ese esfuerzo, todo ese trabajo, toda esa dedicación y todo el amor que ha puesto en su hogar, en su vida, en sus pensamientos, en sus ideas, ¿no? Y a veces puedes pensar, na, esto no es para mí, entonces lo decides menospreciar y de verdad yo le repetí a una y otra vez que no normalice su situación, que lo que ha hecho es espectacular. O sea, de verdad, no conozco a nadie con 25 años que tenga todo tan bien establecido. O sea, a mí me explotó la cabeza y es que yo te digo, yo me veo completamente incapaz de tener algo así. O sea, no tengo esa posibilidad, pero sí tengo claro los sueños que quiero cumplir, hacia dónde me debo enfocar y ver a personas como Cristina, que a su corta edad ya han sido capaces de construir un imperio así, me hace sentir que todo es posible si en lugar de soñar te pones a trabajar en esa dirección. Siempre con los pies en el suelo, pero la cabeza bien alta, ¿no? No es que los sueños estén mal, sino que hay que saberlos compaginar con el esfuerzo necesario, el trabajo y la dedicación, porque eso es algo innegociable para poder llegar. Entonces ya no sería únicamente ver todo lo que ha podido construir, sino tener claro que es necesario poner un rumbo, dirigirte hacia ahí, no dejarte distraer, no dejarte llevar por todos esos comentarios que se escuchan hoy y poco a poco crear la vida que siempre has soñado vivir, porque eso es lo único que depende de ti. Así que, a por ello.